¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? Los del tridente, que los odio a estos tíos Tridente, rastrillo, no sé por qué he dicho tridente, la verdad Me ha salido un tridente Oh, me va a matar Odio a los del rastrillo, los odio, tío Odio sus ataques que tienen, son muy asquerosos ¿Vale? Madre mía, he gastado un montón de pociones a lo tonto, ¿eh? Solo en la primera fase La verdad es porque estoy yendo, como ya digo, bastante a lo rápido Pero bueno Vamos a abrir la palanquita para tener atajo Aunque no creo que lo utilicemos nunca, pero bueno Abierta está Y ahora por para adelante Por aquí Hola, ¿qué tal? Sigue yo, sigue yo Pensé que había muerto mucho Ahora sí Vamos a matar a estos también de aquí, no sé por qué Pero vamos a matarlo, pues sí, creo que era un fragmento De piedra de sangre que siempre vienen bien ¿No? Bueno, esos siempre vienen bien, aunque A estas alturas las armas las tengo más mejoradas Y me hacen falta fragmentos más grandes Pero por si quiero mejorar otras Siempre está bien coger todos los fragmentillos y tal Que te acuerdes Mejor cogerlos Ahora aquí Voy a entrar un momento Voy a salir para acá, para arriba Y no quiero enfrentarme a todo eso En el mismo a la vez Los voy atrayendo aquí Y aquí me enfrento más o menos de uno O de dos en dos Y no, me enfrento a veinte mil a la vez Que ahí hay un huevo en ese sitio Uy, qué soy de eso A ver Chikage, por cierto No sé si lo sabéis Pero cuando la ponía a dos manos Por eso no me la estoy poniendo ya a dos manos Te mato con la pistola No tengo una pistola equipada Qué cojones Me la he quitado Hostia, me la he quitado sin querer Cuando la he enseñado Sí Me la he quitado Ya decía yo Digo, ¿qué? Aquí está Bueno, lo que iba diciendo Que la Chikage a dos manos Te va quitando vida por segundo Así que por eso nunca la lleva a dos manos ¿Vale? A no ser que sea un jefe O lo que sea No suelo llevarla mucho tiempo a dos manos Pero aumenta mucho el daño, eh Aumenta muchísimo Se nota un montón Cuando la lleva a dos manos Yo lo noto muchísimo Por lo menos Bueno Ya no hemos librado de la mayoría Ya creo que podemos Hombre, todavía hay bastantes, eh Pero bueno Uno, dos Y tres, ¿no? Eso es Y a estos creo que son Entre tres y cuatro, ¿no? Uno, dos Tres Se queda un toque Y cuatro, sí Son cuatro a los ¡Hostias, chaval! Como reparten los cabrones Oh, Dios Los perros en Newin Plus No me jodas Oh, a correr, a correr, a correr Tengo que correr Porque si me pongo a curarme ahí Me van a dar Me van a matar Madre mía, ¿eh? Newin Plus no se anda con bromas Yo pensé que iba a ser más fácil A ver, también porque yo Como digo No estoy yendo a lo seguro Por decirlo así Pero, joder Incluso aunque no estés yendo a lo seguro No veas ¿Vale? A lo tonto estoy gastando aquí Una buena cantidad de billables de sangre Me suena el teléfono justo ahora, chaval Cuando grabo No suena nunca en esta casa el teléfono Y suena ahora, gente Bueno, yo no lo cojo porque Lo coge el otro, ¿ves? Hay dos teléfonos en la casa Y lo coge el otro En fin Es lo que tiene Grabar Oh, fuck, no Madre mía, ¿eh? Puto Newin Plus, tío Es que En verdad yo ya había entrado en Newin Plus Con otro personaje, ¿vale? No es la primera vez Pero El otro personaje lo tenía un poco más petado Que es el de la guía Y lo tenía mucho Mucho más subido de nivel y tal Y las garras esas Que son buenísimas Y no lo había notado tanto No me había costado mucho La verdad que Incluso avanzaba bastante rápido Pero Pero con este personaje Sí que se nota más, yo creo Porque lo tengo menos No lo tengo tan fuerte al personaje Que también Es bueno, ¿sabes? Yo no quería tener un personaje Muy, muy fuerte para Newin Plus Porque Pierde un poco la gracia Si lo hago todo súper fácil, ¿no? No sé qué Bueno, está bien Me va a dar el del rifle Cuando tenga Vale, no No me hagan nada ¿Viene a por mí el otro? Sí, sí que viene ¿Esto era una sangre fría? ¿O qué mierda será esto? Sí, esa es la sangre fría Vamos a matar a mierdas este Me va a dar, ¿eh? Sí, cabrón Vale, chaval ¿Dónde ha salido? Bueno, en fin Lo que me tiran esta zona, ¿eh? Es que hay tantos enemigos Y resisten un huevo, ¿eh? Fuera bromas Resisten muchísimo Tres ataques Y los otros cinco, ¿eh? Y los del rifle encima cuatro Y todos resisten bastante Y eso no mola Vamos a ir a matar a la de este aclérigo Que O sea Sé que podéis ir directamente a Padre Gascoigne Pero En verdad La de este aclérigo No lo tengo comprobado Del tono Lo tengo súper confirmado Pero Aunque digan que es opcional Creo que no lo es, gente Creo que Es que no lo tengo confirmado Pero yo creo que En la catedral No tienes que comprar un emblema Por diez mil Para abrir una puerta Creo que ese emblema Solo te lo Te lo venden Si han matado A Padre Gascoigne Y a la bestia aclérigo Si es así Entonces no es opcional, ¿eh? Pero vamos No lo tengo confirmado Así que No lo voy a asegurar Pero bueno Yo de otra forma Me la voy a cargar Porque en este En este gameplay Bueno, en este Sí Este playthrough Me la quiero Matar a todos los jefes Quiero grabar Quiero enseñaros Que mate a todos los jefes Porque en total Así se alarga más Y mejor para vosotros, ¿no? Cuanto más vídeos A ver Más contenido A ver Si os morí ya de una vez Los de rifle, tío Son muy pesaditos La verdad Está el perro ahí también Quiero matar el de rifle Antes de que me dé el perro A mí los perros Son los enemigos Que más me Me intimidan De todo el juego Me parecen Me parecen súper fuertes Porque Es muy difícil A no ser que le des un tiro así Que lo tira al suelo Es bastante difícil Muchas veces Darles sin que ellos Te den a ti Son muy cabrones Son muy... ¡Hostia! ¿Y esto dónde ha salido? El de la puerta Me ha detectado tan lejos, chaval No veas, ¿eh? Toma, anda Toma A ver la vida que tienen estos Ya, no le quito Casi ni a la mitad Uf, tiene un montón de vida, ¿eh? Oh, no, no me va a salir bien Y quítame Quitan bastante A ver A ver, voy a matarlo ya A espadazos Supongo que puedo No te creas, ¿eh? Creo que va a darme Uy, casi me va a darme Mándame dos, dos piales de sangre Ahí está Lo que os digo No sé... Bueno, en verdad lo que os digo No sé lo que estaba diciendo Me ha interrumpido el S Y se me ha olvidado Creo que no era nada importante Por suerte, así que ¿Me voy para acá? ¿O me voy directamente a la bestia? No, yo creo que sí que voy a irme para acá No, mentira, mentira, mentira No, eso es un camino muy largo No pienso tomar ese camino de cojones Vamos a ir a activar el atajo El atajo principal El que mola El que está al lado de la hoguera Madre mía, la vida que tienen los lobos estos Ni un plus, ¿no? Ni un nuevo de vida, chaval A ver si me deja recuperar esta mina Y le doy un buen ataque Mira, voy a ponerme a dos manos Para quitarle más Porque tiene muchísima vida Sí, mira, a dos manos Que a dos manos quita esto Una burrada, gente Me va a coger Pero no Ahora A ver si lo va todo un combo Y de coña Se vale Vaya vida que tienen, tío Ahora Ya está Y lo que os digo Vamos a activar El atajo Vamos a abrir las dos puertas de la casa Y la cancelita esa Para estar cerca Para Por si nos mata el jefe de la bestia clérigo Tenerlo cerca Por aquí, no Es Por aquí Eso es Este es el camino que quería coger yo Vamos a curarnos Y vale Por aquí Abrimos las dos puertas de la casa Y la cancela Y ya tenemos Camino directo Hacia el jefe Hacia la bestia clérigo Dos Tres Cuatro Cinco Cinco ataques, tío Es que es muchísimo Ahora luego vamos Y cogemos esos objetos Porque ahora Tendremos que volver igualmente Así que Hola Madre mía Es que resisten muchísimo, tío No pensaba para nada Que Es que estos son los Vosotros tened en cuenta Que estos son Los enemigos más débiles del juego Porque son los de la primera zona Así que imaginaos Cuando lleguemos A Las siguientes zonas No, no Volver, no Que O en verdad volvemos Gente Tengo Tengo muchísimas armas Voy a volver No vaya a ser que me mate La bestia clérigo Corto y ya está Ah, mira, gente Ahora sale la cinematográfica De Como si hubiera muerto Y en verdad he vuelto Vaya gilipollas Voy a cortarla La muñeca no está viva ¿Pero qué dices, tío? Tengo 38 Se supone que la muñeca Empieza a estar viva A partir de que tengas uno De De ¿Cómo se llamaba? Lucidez Pero supongo que En New Game Plus no es igual El New Game Plus Era después de la bestia clérigo O algo de eso Pues no puedo subir de nivel No me jodas, chaval Es que eso es una putada En realidad Porque A lo mejor ¿Por qué tengo que hablar Con este tío? No sé Voy a mirar una cosa Antes de Probar Voy a mirar Si puedo fortalecer La Evelyn No, no puedo, ¿no? Me quito fragmentos De piedra de sangre Ok Bueno, pues Voy a resetear mapa A ver si Si la tía Está viva Básicamente Vale, gente Pues sí Reseteando mapa Ya la tía se ha quedado viva Supongo que habría que hablar Primero con Jernan Para que te dijera Que puedes utilizar la muñeca Si te apetece y tal A ver cuántos niveles puedo subir Me piden mucho Pero lo tengo muchísimo Vamos a subir Aguante, yo creo Tengo que subir más viveza Y habilidad Pero el aguante También me interesa subirlo Para dar más espadazos Pero no, voy a subir Yo creo que voy a subir un poquito A ver cuántos puedo subir Puedo subir De 30 a 28 O sea, 8 niveles Voy a subir 3 en esto 3 4 aquí Pues venga Si 4 ahí Ah, sí, venga Ok, pues Ya está ¿Qué hago con los 15.000 Que me sobran, gente? Compro Ahora que se ha reseteado A lo mejor se ha reseteado Que te venden los tíos Y no te venden Ah, sí que te quedaban Perfecto Por 10.000 Chaval Pues solo puedo comprar una Bueno, lo compro Da igual Los fragmentos gemelos Que son lo que necesito Para mejorar la Evelyn Pues los compro Y me los quito De en medio O sea, cuanto antes tenga Pues ya está Cada que me sobra Haré eso Compraré fragmentos gemelos Seguramente Bueno, pues ya estamos aquí Ahora ya sí vamos a irnos Directamente hacia La bestia clérigo Vamos a matar los enemigos Que hay por el camino Eso sí Que por cierto Nunca lo he hecho Que de hecho Me enteré hace poco En realidad Me enteré hace poco Que puedes invocar NPCs Me enteré como hace Dos o tres días Y aquí está Padre Asco Lo invocamos Así por hacer la gracia Yo creo que sí Voy a invocarlo Porque nunca lo he hecho Se supone que toca La campana encima Es que nunca lo he hecho Gente No sabía que se podía En este juego Porque yo veía los mensajes Y pensaba que eran mensajes De gente online Pero al parecer Los que brillan así Un poco Como este de aquí Invocan a NPCs No sé Todo Yo solo sé Que aquí está Padre Asco Y no sé si habrá más Por el juego Pero imagino que sí Y eso, ¿no? Está guay, ¿no? No sé A lo mejor vosotros Tampoco lo sabíais A lo mejor os pasó Como a mí Cogiste que eran mensajes online Pues no, no Puedes invocarlos, tío O a lo mejor Yo soy el único tonto Que ha hecho guías del juego Se ha informado de todo Y no se ha enterado de eso Pero Yo no lo sabía Hasta hace poco Ya os digo Cuidarme una vez Porque Le va a dar viales este Me damos para arriba Me mata a este también Porque si no Nos va a estorbar ¿Dónde vas? Macho No hace falta Que matas a ese Anda que Vaya Padre Gascoin Se los quiere petar a todos, ¿eh? Oye Que está muerto, ¿eh? ¿Qué le pasa al padre? Gascoin ¿Estás bien, tío? Lo han visto Estaba atacando al aire Está obsesionado Bueno, en fin Supongo que si avanzo Me sigue, ¿no? Digo A lo mejor no A ver Si yo ignoro a estos Los ignoraré Y vendrá conmigo Yo por si acaso Voy a matarlo Que si no Se lo va a cargar Al padre Gascoin Antes de que A ganar Interesante A ver si le hago un pack Estaba ese No, no Porque se ha puesto el pájaro Lo cojo de conmigo Está mal Le mete como 200 Por ataque 241 Me parece Bueno, a ver También mis dos viales de sangre ¿Dónde vas? Ya no hay nadie ¡Hostia! ¿Qué han venido los lobos? No me jodas Yo creo que el padre Gascoin No puede contra los lobos Yo creo que Mira, mira, mira Está casi muerto No, no va a llegar ni al jefe Qué malo El NPC, ¿no? Yo pensaba que iba a ser Más fuerte Pero es bastante malo Oh, mira, mira Está casi muerto ¡Hala! Qué débil En los otros juegos de la saga Son más fuertes los NPC La verdad Madre mía Está sin vida el pobre Yo creo que va a llegar Ahora al jefe Le va a dar al jefe Un o dos ataques Y le va a matar ¿Sabes? Pero bueno Realmente lo he hecho Aunque, bueno Espérate Eso no me No me beneficia en nada Porque creo que ahora El jefe tiene Más vida Porque cuando invoca a esa gente Tiene más vida A los jefes y tal Y entonces ahora Lo que va a provocar Es que tenga más vida Y me quede yo solo Contra un jefe Con mucha más vida Así que en realidad No me ha beneficio nada Invocar al padre Bueno, da igual Vamos a ponernos la espada Dos manos Ahora sí Porque aquí va a hacer falta daño Oye, pues no le No está mal O sea, no le he quitado 800 Pero solo la 800 Mira, ya la ha matado Dios mío, qué rápido Ah, le quito bien Pero en realidad Tiene muchísima vida Habéis fijado Hostia, pero qué Estabas tosando A ver No me atacas Ah, vale, ya decía yo Yo creo que me la voy a quitar De una mano Por la espada Porque me hace daño por segundo Y este jefe parece que Tengo que estar siempre un poco Sin protegerme O sea, protegiéndome Por decirlo así Sin atacar Constantemente Entonces, pues Todo el rato Que estoy sin atacar Es tiempo Que me está quitando vida La espada por segundo Así que No me beneficia mucho Yo creo Hostia, que me ha cogido Hostia A ver qué hace Ah, bueno No quita tanto Pensé que iba a quitarlo más Y cuando te cogen En este juego Ya sabéis que normalmente Te quitan un huevo Pero esto no ha quitado tanto Toma Para ti, para siempre Ahí Lo esquivamos un poco Le quito poquísimo O sea No es poquísimo O sea, le quito 972 En dos ataques Son muchísimos Pero mira lo poco Le baja la barra de vida Tiene que tener Una cantidad de vida máxima Flipante, gente Oh, me va a dar eso, eh No, me va a dar No va a dar Tiene suerte Este jefe Nunca A veces le aturdo Pero nunca he aprendido Cómo se le aturde Nunca No sé cómo se le aturde A este jefe Sé que a veces Tiene suerte Y como que le aturde Si puedes hacerle un crítico Pero no sé cómo se hace realmente Mira, le quito Un huevo Le he quitado 1062 Pero la barra de vida Es que Mirad toda la que tiene Alucinante El New Game Plus Da mucha vida, eh En este New Game Plus Yo creo que Los New Game Plus De los otros juegos Hostia De los otros juegos No daban tanta vida Hostia Está haciendo combo este Yo creo que Los otros juegos No daban tanta vida En el New Game Plus Hacía otras cosas mejores Había eventos nuevos Y tal No como en este Pero tanta vida Yo creo que no daban La verdad Vamos a darle aquí durito Madre mía Es que Solo llevamos media vida, eh Y hemos fundido A espadazo ya, eh Me voy a atarce pociones Yo creo que puedo, ¿no? Depende Porque hay un momento En que cambia su... Uh, casi me da eso En que cambia sus patrones Y empieza A ser bastante más complicado Que creo que es a partir de ahora A partir de que le he bajado Oh, me va a coger Cuidado Vale, vale A partir de que le he bajado Media vida Es cuando empieza a ser peligroso María Cuidado Vale, aquí vamos ¿Qué ha pasado ahí? No sé, es muy raro eso A ver Macho ¿A quién atacas? ¿Ahora me da tiempo o no? No, me va a hacer otro ataque Me quiere coger Me quiere coger Vale Uno No Vale El cuarto ataque ya se ha arriesgado Al parecer Vale Me ha premiado un malo aquí un momento Que le voy a fundir un poco aquí Correcto Correcto Le estoy fundiendo Le hemos dado un combo Oh, mira Se ha quedado para hacerle crítico Corre ¿Me da tiempo? Sí, me ha dado tiempo ¿Cuánto le quito el crítico? 1300 Mmm No renta, eh Casi renta más Hacerle un combo de 3 o 4 ataques Que le quito creo que más Creo, eh No estoy seguro Creo que llego a quitarle 2.000 Con 3 o 4 ataques Puede ser ¿Qué está haciendo, tío? Todo el rato eso Quiero que me haga el ataque Que pega un puñetazo Y luego salta No, ese ataque no, chaval Ese ataque no lo digo Me quiere coger Cuidado Y casi me coge Falta por eso Vale, vamos bien A ver si no la ha cagado ahora En el último momento Y nos deletea algo raro Cuidado que quiere cogerme ahora Con una mano ¿Va a hacer el ataque en salto o no? No lo hace, eh Bueno, pues Espera El ataque en salto viene Uff Ahí casi me pilla Ahí no me lo esperaba Lo hiciera, tío Oh, oh ¿Me va a dar con él? Vale, vale Digo, me metí con ese Ese tiene que doler Porque Es un poco lento Y si es lento Es que tiene que meter bien A ver ahora Vamos a darle No, no le he dado Sí, se me da Vale, va a ¿A saltar? No, va a hacer el ataque ese Que hace un montón seguidos Vale ¿Ahora qué? Vale, le estoy dando bien ahí, eh Oh, oh No estoy Es que cuando Me quedo atascado, tío Me pasa mucho en este juego La cámara no me gusta Demasiada a veces Hay veces que De tenerlo fijado Me perjudica La cámara Y a veces me quedo atascado Y me la lian Y me matan Cosas raras Vale Va a saltar Eso es Oh, oh Cuidado Vale, vale Digo, pensé que me daba ahí Voy a ponerme a dos manos Yo creo que Ya puedo Estar a dos manos Tengo suficientes pociones Para la poca vida que le queda Lo matamos antes a dos manos Y ya está Creo que hasta puedo tanquearme En sus ataques Sí, sí que puedo Vale Bueno, no ha sido muy complicado Más bien Lo que os digo Mucha vida Y entonces hace que dure la pelea mucho Habéis visto que la pelea No sé cuánto habrá durado Pero más de cinco minutos Yo creo que ha durado Ha durado casi diez Yo creo Y eso es bastante Aunque no me parezca Lo que mola es en este En este game ¿Lo has visto la cantidad de almas Que os dan? Los enemigos normales Aquí os daban cuarenta y ocho Creo que era Cuarenta y pico Creo que era Y nos daban casi mil Y el jefe Creo que nos ha dado No sé Pero muchísimo Porque tenemos cien mil ahora mismo Así que Genial Bueno, ya Vamos a dejar este capítulo por aquí Que ya van veinte minutitos Ya de hecho van más Pero creo que con los cortes que Porque corto las pantallas de carga Ya sabéis que son muy largas Las voy a cortar Para que no se Os haga pesado Así que yo creo que al final Son más o menos veinte minutitos Que es lo que quiero que dure cada episodio Como siempre Así que eso Espero que os haya gustado Y que sigáis esta serie Que voy a pasarme el juego entero Básicamente todos los jefes Incluso los secundarios Todos Así que eso Espero que os haya gustado Si os hacéis darle a like Y suscribiros Si no lo estáis ya Y como siempre digo Podéis seguirme en Twitter Que lo tengo en la descripción Ahí donde yo comento todo Y eso es todo gente Hasta la próxima